Hoy es 19 de mayo del 2013, son las 16 horas con 41 minutos. Vemos ya aquí al Calipso, con su matriculación completa. Ahorita mostramos la parte de la popa. Ya está montada su ancla, el mástil, se ve acá arriba, listo para ser colocado. Pero aprovecho para comentar que el día de ayer, en Villas del Manatí Marina, fue ya montado el mástil, fueron probados los uvenques y todo funcionó de maravilla. Ya ahora sí estamos listos para navegar, las pruebas resultaron totalmente positivas. Vean, Calipso, aquí yéndonos hacia la popa. Aquí estamos con la matrícula, ¿no? Chetumal, el glorioso Chetumal, que es la sede del Calipso. Vamos a usar como escalera al Jeep, al CJ7. Para ver, tener una toma desde arriba. Vean, allí está la puerta ya de la cabina colocada. Está todo listo, vamos un poquito más arriba. Vean cómo se ve el mástil colocado, listo para hacer todas las sogas listas. Ahora sí, hacernos a la mar. Seguiremos informando.